Vamos a ver, seguimos con el tema Aquello, aquello lo he instalado yo en estos días Eso es una limpia, eso, bueno, eso me ha dado ya la vida Eso lo que permite es limpiar la semilla que me viene sucia Me la traen sucia, con eso le damos una limpia No es una aventadora como las que hay por las eras La limpiamos, aprovechamos ese grano y volvemos a empezarlo Lo echamos a la torva, en marcha y para adentro Y algo más para el molinero, ¿vale? Algo más quiero decir porque el molinero es como los perros Lamiendo no engorda Así que tiene que barrer un poquillo por aquí Alza un poco alrededor y va barriendo, va barriendo Hasta la albañal A veces parece que le he dado ahí Le he dado también Bueno, señores Bueno, parece ya que ha acabado, ¿eh? Pues no he acabado, no he acabado Todavía queda más Cuando esto está en marcha, lo hemos parado Hay que enjarvegar, hay que engrasar las aspas Bueno, no las aspas, los engranajes Donde hay que enjarvegar Hay que barrer Hay que engrasar aquí Desde que está la rebote Hay que engrasar también el anillo Donde va el pirilio El pirilio, el pirilio El pirilio, el pirilio El pono, la sacucha Y me dan cuenta Esto es el anillo Que les he dicho De eso hay que engrasarlo siempre Así pasa Que uno no para Uno no para Y llega a su casa sin ganas de nada Sin ganas de ver si a sí mismo siquiera Como llega a uno Y mucho menos para Para una rebola, una trifulca Porque eso sí Mi mujer La Torina Esa rara es la vez que no me tiene prepara alguna Menuda es la mía Eso sí Soy el primero en reconocer Todo lo que lleva por delante Los chicos Los animales La casa Pero Tiene un genio, señora Tiene un genio que la pierde Yo cuando la veo venir de lejos Así con el hocico torcido ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas, hija mía! Me entran Me entran unas tiritonas ¡Oh! Me rilean hasta los piernos Es malo paso Bueno, señores ¿Se dan ya por entendidos con esto? ¿Les tengo que explicar más? No, no ¿Sí? A ver, dígame usted Cómo va el tema Esto demora Hay que engrasarlo Para que funcione Eso es Pero si estando engrasada La cosa funciona ¿Eh? Entra el engrase Y esto ¡Ah! Bueno, señores Ya han visto un molino Ya pueden decir Que han visto uno de los mejores molinos El del tío Genaro ¿Eh? Sí, señor Bueno Ahora ya pueden ir bajando Eso sí Tengan cuidado Tengan cuidado ¿Qué tantas ventanillas? Esto Para saber de dónde viene el viento Y cuidado con preguntar Que me va a pillar en una Está ¿Me está ahí? Tendad cuidado Cuando bajen No se descamuchen A ver si van a salir ¡Vale a la luz, señora!